¿Cómo están? Chévere. Yo estoy asustado. Mira, yo pensé que esto iba a ser un poco más libre, ¿no? Porque todos los días uno tiene que estar... que te quedan dos segundos, que te quedan quince segundos, que esta canción tiene dos minutos, que esta canción tiene tres minutos, las cuñas duran quince, tú tienes cuarenta minutos, y aquí tengo quince minutos nada más. Apenas. Pero aquí también me toca estar contrarreloj, no importa, vamos a pasarle de lo mejor. Ahora, si esto es con la identidad, algo que nos identifica a los trujillanos, es que casi no tenemos luz, así que los que nos han visitado ya saben cómo es Trujillo, ¿verdad? Qué bueno, ¿ah? Felicito a quienes han hecho este logotipo increíble. No necesita nada de una máquina que verifique otra vez la huella. Aquí se ve completica. Qué bueno. Gracias por estar acá. Gracias por venir a compartir con nosotros. y la vida nos las mueve la pasión, realmente, a todos. Yo sé que a todos nos apasiona algo, y hay uno que tenemos la gran dicha de trabajar en lo que nos apasiona. Pero a todos nos apasiona algo, y quienes trabajen en lo que les apasiona son unos dichosos enormes. Por ejemplo, ¿qué te apasiona a ti? ¿Qué te apasiona? Escribir. Y lo haces, ¿verdad? A mi amigo acá, ¿qué lo apasiona? La gente. Qué bueno. ¿A mi amigo Tito, qué lo apasiona? El deporte. El deporte. ¿Practica? Practicaba. Practicaba. Eso. ¿Al profesor allá, qué lo apasiona? A los dos profesores, al profesor Morocho y a mi amigo José Luis. ¿Qué lo apasiona, profe? Trujillo. Trujillo lo apasiona. ¿A usted, profe? La universidad. La universidad y su familia. Son unos dichosos porque trabajan en lo que los apasiona, ¿verdad? Bien. El deporte es una pasión, ¿verdad? Y hoy en día nuestra selección ha unido al país entero. No hay que negarlo. El baile es una pasión, ¿verdad? Quienes bailan apasionados lo disfrutan mucho más. El amor es una pasión, ¿verdad? Vamos a quitarlo rápido. Comer es una pasión, ¿o no? Sí, ¿verdad? Cuando se hace con todas las ganas del mundo. Bien. Hace mucho tiempo, hace décadas, hace siglos, nos venimos comunicando y muchas veces sin saberlo. ¿Quién ha jugado esto? Sí, ¿verdad? ¿Quién era tú, el circulito? Leo, ¿tú eras que el circulito o la de aquí? ¿La de aquí? Ah, bueno. Bien. Nos veníamos comunicando con nuestros amigos, con nuestros familiares, en compartir, en clase, fuera de clase, rayábamos los cuadernos por detrás, a la hora de querer darnos a conocer un poquito de rapidez mental, agilidad, destreza, lo que sea. Ese símbolo, también, hoy en día, forma parte de una comunicación universal. ¿Verdad? Que antecede hoy en día una frase, y esa frase se va a unos servidores, a algún lugar en el limbo, yo no sé, porque yo nunca voy a entender dónde está internet en este planeta, pero se va a algún lugar. Y lo que coloquemos con ese hashtag, como se llama ahorita, pero le decíamos viejita, ¿verdad? La vieja. Lo que colocamos con esa vieja, se va hasta el mundo entero, y nos puede leer cualquier persona. Ya hablábamos de la pasión, de las pasiones, lo que nos apasiona. Y hay personas que tenemos dos, tres, cuatro pasiones. Yo conozco al señor John Fabio, lo apasiona los deportes de carrera, por ejemplo. ¿Verdad que sí? Mi pasión es comunicar, señores. Esa es mi pasión. Yo, desde pequeño, o desde más pequeño, siempre tenía las ganas de comunicarme, de preguntar, de hacer cualquier cosa, de estar demetido, no importa. Me decían, una vez, yo sé que un tío me decía, Pepito Preguntón. Yo era muy preguntón. Y me asomaba a un tío que era diseñador y le veía todo lo que estaba haciendo y preguntaba para qué era tal cosa. Y terminaba haciendo algo parecido. Lo mismo me pasaba en cualquier otro ámbito. Pero me apasionaba siempre comunicar y no me veía en los medios de comunicación, pero quería decir y hacer algo. Siempre he tenido interrogantes. Siempre he querido saber cómo funciona, por ejemplo, una cámara. Siempre he querido saber cómo funciona un retroproyector. Siempre he querido saber cómo funciona una radio. Siempre he querido saber tantas cosas. Y a la persona que veo idónea se lo pregunto. Y le vuelvo a preguntar, y le vuelvo a preguntar, y le vuelvo a preguntar. Y resulta que hoy en día yo trabajo preguntando, haciendo entrevistas. Y me va muy bien. Y es lo que me apasiona. Me ha tocado entrevistar desde niñitos, que te pueden hablar o no hablar, o decirte la verdad. La verdad. Una vez un programa de niños, que quisimos hacer un programa especial del niño antes del Día del Niño para televisión. Y estábamos hablando, mira, ¿tu papá qué hace? Mi papá trabaja. Mi papá hace tal cosa. Mi papá es ingeniero. Y uno dijo, no puedo decir totalmente la palabra, pero mi papá hace chagases en televisión. Entonces tú, ¡ah, qué bueno! Y hay que estar preparado desde un niño a un adolescente, que al adolescente no le gusta hablar. No le gusta hablar. Se la sabe toda. No la sabemos toda la adolescencia. No le gusta hablar. Y hay que sacarle las palabras a un adulto, o a un señor mayor, o a un médico, o a un artista. Pero yo comencé así. Y siempre quise descubrir para qué yo podía ser, no bueno, sino dónde podía yo encajar. Miren, señores. Yo fui bomberito voluntario. Yo fui jugador de béisbol, de los criollitos de Venezuela. Y ninguno de esos lo hice bien, por supuesto. Fui boxeador. En serio. Yo fui monaguillo. Sí. Fui seminarista. Tuve casi un año estudiando en el seminario. Nunca quise estudiar ciencias. Yo decía, ¿para qué voy a estudiar yo química, física, la tabla periódica, que me parece una cosa tan fastidiosa? N-A-N-R-I-P-I-P-I-L-I-L-O-L-O-L-O-P-A-P-A-P-A. Eso no lo voy a utilizar. No me gusta. Y quise estudiar mercadeo. Fue donde conocí a Germán Vargas porque hice unas pasantías de mercadeo. Y por ahí me fui. Después me fui a estudiar publicidad, que fue donde también me encajé. Quise ser cantante. Imagínense, quise ser cantante. Era el demonio de los carioques. Quise aprender a tocar cuatro, bajo, guitarra, piano, flauta. Quise hacer tantas cosas. Pero una vez, por culpa de unos amigos, los amigos siempre tienen la culpa de todo. De todo. Unos amigos que iban a estudiar comunicación social estaban haciendo un programa cultural en una AM. Y me dicen, Omar, nosotros vemos que tú te la pasas hablando de aquí, te la pasas hablando por allá. Nosotros nos vamos a Maracaibo. Necesitamos a alguien que se quede con el programa porque nos van a quitar ese espacio y nos costó tanto para que nos dieran un espacio sin pagarle a la emisora. Chévere. Yo me quedo con el programa. ¿Cuándo es? Los sábados a las 6 y 30 de la mañana. Hay que parar a las 5 de la mañana los sábados para hacer el programa donde había un guión. Ahí me vieron unos amigos y me dijeron, mira, hay un casting en una emisora de radio. Y yo dije, ¿esa emisora de radio es cuál? Es esta. Mira, ahí debe haber una cola de 30 profesionales, todos, Elvis Castillo, todos. Y yo, ¿qué voy a hacer allá? Y me convencieron, me convencieron, hasta que llegué e hice un casting como me atrevía. Y resulta que quedé. Fue algo que yo no me lo imaginaba. Quedé. Algo que yo me tartamudeé, hice tantas cosas ahí espantosas y quedé. Pero en ese momento pasó algo que me enamoré de los medios de comunicación. Fue amor a primera vista. Dicen que no existen, sí existen. Y me tocó pasar por obstáculos que viendo bien a Elvis veo que son oportunidades y me tocó vivirlas. problemas, porque apenas tenía 18 años de edad cuando comencé. No tenía lo que llaman legalmente un certificado de locución para salir al aire. Me grababan, de otras emisoras me grababan y decían, mira, no te dejes ir respetar de esta manera. Y salía aquel muchachito de voz de gallito chiquito hablando. Cosas como esas me pasaban. Pero me apasionaba tanto lo que hacía que no me importaba quedarme hasta las 9 de la noche o 10 de la noche porque no me daba un horario fijo. Estaba o de 7 a 9 o de 9 a 10, dependiendo de todo lo que venía arriba. Dependiendo de lo que venía arriba me tocaba a mí. No me importaba irme a pie a mi casa. No me importaba quedarme para los premios de canales de televisión. Yo me quedaba en la radio para verlo, para anotarlo y para tener que hablar al otro día. No había el boom de internet, no había el boom de los teléfonos inteligentes, smartphones, twitter, todas esas cosas. No había nada de eso. Y me tocaba hacer ese tipo de cosas, comprar semanarios, periódicos para jóvenes y adaptarme a cómo los jóvenes estábamos hablando, cómo queríamos que nos hablaran. Y por ahí me fui, creyendo en lo que yo estaba haciendo. Habían regaños, habían suspensiones de programa por faltas que hacía, pero nada me quitaba el ánimo de lo que estaba haciendo. Y era porque lo hacía con pasión. Mira, chico, y a ti no te están pagando allá. Yo me hacía loco. Mira, chico, pero tú no estás haciendo nada. Y me volví a hacer loco. Pero lo tenía entre ceja y ceja y en el corazón, que era lo que a mí me gustaba. Y era lo que... Entraron conmigo una camada de muchachos talentosos todos. Y muchos colgaron los guantes, se fueron por derechos, se fueron licenciaturas, se fueron a formar sus propias empresas exitosas, sus microempresas, o a trabajar en el negocio de sus papás. Y les fue muy bien. Yo me quedé en la radio. Me gustaba quedarme en la radio. Por tal que fuese sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, en la mañana, el mediodía, en la noche. Transmitía cosas de deporte, transmitía cosas sociales, transmitía eventos musicales. Pero siempre fui un gran inventor. Siempre fui un inventor desde pequeñito. Hoy en día yo me doy cuenta que yo era un inventor desde pequeñito, pero hoy en día soy el mismo inventor, pero tengo jefes que me canalizan y no me dejan inventar más allá. Por ejemplo, una vez yo le quise dar una sorpresa a mi mamá y vi una silla de madera que no usaba. Por varias tardes, mi mamá trabajaba en las tardes, hice un invento y un día le dije, mamá, te tengo una sorpresa. Y levanto una sábana, le digo, mamá, mira. Era un carro de rolineras con volante, con frenos, volante de arriba. No había que sentarse, sino uno iba de pie. Ah, está bien bonito. ¿Qué le hiciste? No, con una silla que estaba allá. Y la pela fue tal por la silla. Tantas cosas. Hoy en día también sigo inventando. Y yo tengo el síndrome del sí. Ahí me dicen, Omar, ¿tú puedes hacer estas cosas? Sí. ¿Cómo lo hago? No sé, pero sí lo hago. Mira, Omar, hay un juego en Colombia. ¿Tú sabes deporte? Sí, yo sé deporte. Soy deporte. Me agarré dos amigos, que son uno de los mejores comentaristas acá de fútbol en radio, y nos fuimos hasta Bogotá. ¿Y saben quién estaba jugando? El Real Madrid contra el Santa Fe de Bogotá y estaban dos venezolanos en el Santa Fe de Bogotá. Uno era Leo Bielma, el otro era que le hizo el gol al Real Madrid, que me ayude Leo, todavía está en la vino tinto. ¡Seijas! Y salió la transmisión. Pero, Omar, qué bueno era hacer deporte. Jamás en mi vida había hecho una transmisión deportiva. ¡Jamás! Y le di, porque me apasionan los deportes también. En una oportunidad, unos amigos míos, músicos, iban a hacer una gira al otro continente, en España. Y yo le dije, mira, yo puedo ser tu road manager. Es como se escucha la cosa. Road manager. Eso es que, el road manager que los asiste, el que le da el disco al otro, eso lo fui a hacer yo. Y transmití, me dijeron en la radio, mira, pero tú te vas, ¿cómo es eso que te vas nueve días, y tu programa, los clientes, la cosa? No, yo lo puedo hacer desde allá. Jamás en mi vida había transmitido desde el otro lado del mundo. Me valí de una computadora, de un micrófono que costó, qué sé yo, cinco euros. Y transmití mi programa desde allá. El horario me tenía loco, porque son seis horas y media más, seis horas y media menos. Pero me atreví. Y me dicen, ¿tú sabes hacer tal cosa? Sí. ¿Y tú te atreves a ir a transmitir en otra parte? Sí, lo hago. Y hoy en día, la confianza que me han dado las empresas en las que trabajo, me ha hecho posible también crecer, madurar, poder, bueno, realizar cada cosa para comunicar. No me quedé en un solo medio, por la misma intranquilidad y la picazón de manos que te dan por comunicar. Y, hoy en día, la radio, que me apasiona mucho, la llevo diariamente, televisión constantemente. Hoy en día, las redes sociales te permiten transmitir cualquier cosa. Grabar un video, es subirlo, lo hago, escribir un tuit, también lo hago, que dé risa, que no dé risa, que informe, que esté en alguna denuncia, alguna opinión. Nosotros acá tenemos la dicha que también tenemos la voz de tanta gente que quizás no puede gritar y nosotros sí tenemos unos instrumentos tan valiosos, como es una cámara, como es un micrófono, como es un papel impreso. y me decían, ¿tú te atreves a escribir una columna? Sí, vale, sí, vale, escribí una columna. Jamás en mi vida había escrito una columna de periódico. Y sabía que iba a tener a los periodistas encima, porque cuando uno entra a ese territorio, se sienten como invadidos, ¿no? Pero entré poquito a poco, sin interrumpirles mucho, sin expropiarle a nadie. Y fui con mi columna, y también tengo una columna en el periódico, en la cual también me gusta hablar, me gusta decir, descubrí que escribo también, no libros, ojalá, pudiera escribir un libro, pero sí escribo algunas cositas que sirven para producciones, para frases, para eslogans, para algún cliente, para algún canal, para la radio. Y si algo identifica, y me siento identificado para quienes yo trabajo, es porque es un circuito que nació aquí, en este estado, nació aquí en Valera, nació en el estado Trujillo. Hoy en día son 14 emisoras de radio, 15, que están en el resto del país. A diferencia de los demás circuitos, nació desde Valera, para el resto del país. Y una me dijeron, ¿tú quieres hacer un programa para varias ciudades? Sí, vale, eso es facilito. Yo estoy haciendo un programa para 5 ciudades del país. Y es desde acá, no tengo que estar en la capital, no hay que estar en otro lugar, no hay que estar en la luna, no, desde Valera, desde acá, de donde estás. Puedes hablarle al mundo, las herramientas están, las herramientas existen, hay que valerse de ellas nada más. Con pasión, con ganas, y diciéndole que sí a las cosas, las cosas salen, realmente. Una de las últimas travesuras que he hecho, me fui de vacaciones a otro país, me convencieron de quedarme mucho más tiempo, y yo dije, no, vale, si puedo comunicar desde aquí, yo si puedo hacer programas desde aquí. ¿En serio? Sí. Tengo la dicha de un gran maestro como John Fabio, y le dije, mira, yo voy a hacer una entrevista. y salió algo que constantemente ahora estoy haciendo, y soy un preguntón, pero ahora lo hago con un guión y decentemente.